Los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán encabezados por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, reconocieron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso del general Pedro Felipe Gurrola Ramírez en su desempeño como mando especial para la seguridad de Michoacán, quien este día se despide de dicho encargo para emprender otras encomiendas instruidas por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Como cada semana, esta mañana sesionó el Grupo de Coordinación Michoacán para revisar la estrategia de seguridad que se emprende en todo el territorio estatal y conocer los avances logrados a la fecha. En este marco, el gobernador Silvano Aureoles destacó que durante el año y 10 meses que el general Gurrola apoyó en la Estrategia para la Seguridad en el Estado, se tuvieron importantes avances que junto con la coordinación de esfuerzos entre las diferentes dependencias estatales y federales permitieron que Michoacán se colocara dentro de las 10 entidades más seguras del país, cuando por años se mantuvo en los últimos lugares. Por ello, el titular del Ejecutivo Estatal mostró su agradecimiento a Gurrola Ramírez por su valor, entrega y capacidad, así como sus contribuciones en la Secretaría de la Defensa Nacional, desde donde ha coadyuvado a brindar tranquilidad en diversas regiones del país y le deseó éxito en su nueva encomienda. Ha demostrado con sus actos ser un hombre a la altura de las circunstancias y de los desafíos. Más que un reconocimiento, hoy le rendimos un merecido homenaje por trabajar con entrega total, por la seguridad y el Estado de Derecho. Michoacán le agradece y siempre lo recibirá con gusto, le dijo el gobernador al general Gurrola. Los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán externaron su reconocimiento y dejaron claro que el trabajo al interior de este grupo no cesará. La lucha contra la delincuencia continúa hasta garantizar una mejor calidad de vida y tranquilidad para las michoacanas y los michoacanos. Concluye, pues, la etapa del general Pedro Felipe Gurrola como mando especial para la seguridad en el Estado de Michoacán. Gracias. Gracias.